Los exámenes... ¡Ah! ¡Hostias! Buah. Perdón, ¿eh? ¿Qué? El hermano de Samuel aprovechó la libertad condicional para huir. Eh... No, no digo... ¡Ah! Lo digo por... O sea, no lo digo por mí, lo digo por ti. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, porque tú te tienes que quedar aquí, por supuesto. Perdón. Perdón. Me la... Me la está dejando. Filip. Se me ha ido la frase. Y yo en el colegio, pasando de todo, me lo frío. Repito, ¿vale? Vámonos para arriba otra vez, que me he vuelto loca.